¡En serio sabio qué es eso! Permiso niños Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Andrea, cuidado Cuidense ahí, cuídense ahí ¡Un guajú! ¡Un guajú! ¡Qué rico! ¡Baja de la palanca! ¡Baja de la palanca! ¡Baja de la palanca! ¡Ahí, Mingo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Dorado! ¡Dorado, dorado, dorado, wey! ¡No es un guajú! ¡¿Qué es eso?! ¡Dorado, un dorado! ¡Dorado! ¡Otro maldito dorado! ¡Oh! 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 ¡Dale, dale! ¿Qué pasa? ¿Tú no desayunaste? ¡Tú helado! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo el penteador! ¡Oh! ¡Bien feliz! ¡Bien feliz! ¡Bien feliz! ¡Dale, Alfred! ¡Alfred! 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 ¡Bácalo! ¡Bácalo, wey! ¡Que pase! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro!